Me impactó algo de este versículo y es que el paralítico estaba rogando y Pedro y Juan fijaron en él sus dos y le dijeron, le digo al paralítico, míranos, amén, préstame atención, concéntrate, amén. Y él puso su mirada, ¿verdad?, en Pedro y Juan, y Pedro le dijo, no tengo oro ni plata, no tengo dinero, pero lo que tengo te doy. En esta mañana mi pregunta para ti es, ¿qué tienes tú que dar, amén? ¿Qué tengo yo que dar para Dios, amén? ¿Cómo yo enfrento al cojo que está ahí enfrente de mí? Y no simplemente es al cojo que está enfrente de ti, es cómo enfrentas tú la situación que te vas a encontrar tú en tu caminar, amén, amén. Dios nos ha llamado a nosotros a ser gente de poder, amén. Dios no nos dio a nosotros espíritu de cobardía ni de temor, amén. ¿Cuánto dicen amén? Dios nos dio a nosotros espíritu de poder, espíritu de valentía, amén. Pero nosotros tenemos que empezar a obrar y a trabajar en ese poder. Entonces, ¿qué tengo yo dentro de mí? ¿Qué tienes tú dentro de ti? Amén. Y quiero hablarles un poquito de Pedro, porque a mí la vida de Pedro me impactó. Yo empecé a leer mucho de él y yo decía, wow, de verdad que me impactó mucho. Y lo primero que le voy a decirle a Pedro no son cosas, ¿verdad?, positivas. Pedro era impulsivo, él era una persona impulsiva. Él decía, oh, fíjate que aquí voy yo. Sálgase, aquí vengo yo. Él pidió a un soldado, amén. Le cortó una oreja. Él confiaba en su corazón y tenía orgullo personal. Amén. Ustedes saben que Pedro negó a Jesús tres veces y Jesús se lo dijo, tú me vas a negar a mí. Amén. Y él lo negó tres veces. Y a él, en algún momento en su vida, le faltó fe. Cuando él caminó sobre la agua que estaba Jesús allá esperando por él, él empezó a caminar de un avión, pero de momento, ¡bup!, se hundió. ¿Por qué más? Porque quitó la mirada de Jesús. Le faltó fe. Amén. Sin embargo, a pesar de estas cosas, él fue un hombre escogido y llamado por Dios. Él fue un hombre que fue llamado a marcar una diferencia en este mundo. Y Dios lo llamó para la obra de él. Amén. Y así me invito como Pedro, somos nosotros. Amén. Nosotros tenemos faldas, yo tengo fallas. Todos. Aquí yo no creo que haya nadie perfecto. Pero aún en esas imperfecciones, Dios nos ha llamado. Y Dios nos está llamando a nosotros. Y él nos está preguntando, ¿qué vas a hacer tú de ahora en adelante? ¿Qué decisión vas a tomar tú de ahora en adelante? ¿Cómo vas a caminar tú de ahora en adelante? ¿Vas a seguir siendo impulsivo? ¿Vas a tener orgullo? ¿Vas a confiar en tu propia opinión? ¿Qué decisión vas a tomar? Amén. Pedro es un hombre tan lleno de poder que dicen que a la sombra de Pedro se sanaba a los enfermos. Ahí está un poquito, ¿verdad? Amén. Que decía, no era la sombra, ni tampoco Pedro. Era porque Pedro tenía el Espíritu del Nazareno. Amén. ¿Qué? Aleluya. Amén. Pedro tenía poder de Dios. Así también. Él fue lleno del Espíritu Santo de Dios. Amén. Para cambiar, para tocar las vidas. Y como les decía, Pedro negó a Jesús tres veces. Quisiera que si pudieran ir conmigo a Juan capítulo 21, versículos 15 a 17. Tú eres grande Jesús. Cuando hubieran comido, Jesús dijo a Simón, Pedro, Simón, hijo de Jonás, me amas más que a estos. Pedro le respondió, sí, señor, tú sabes que te amo. Él le dijo, apacienta mis corderos. Volvía a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, me amas. Pedro le respondió, sí, señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, me amas. Pedro se entristeció de que le dijiste la tercera vez, me amas. Y le respondió, señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. De cierto, de cierto te digo, cuando eras joven, te ceñías e ibas a donde querías. Mas cuando ya seas viejo, te extenderás tus manos y te ceñirá a otro y te llevarás a donde no quieras. Amén. Pedro negó a Jesús tres veces. Y es lo que le quiso decir, porque Dios le dijo, antes de que pase la noche, se van a escandalizar de mí. Y Pedro le dijo, no, yo no voy a escandalizar de ti. ¿Eso no podrán hacer eso? Eso fue la necesidad de Jesús. Eso no, se escandalizarán nosotros. Pero yo no voy a escandalizar de ti, señor. No, yo no. Y sin embargo, sí, lo negó tres veces. Y ahora aquí está Jesús preguntándole tres veces, tú me amas, Pedro. Y Pedro le está diciendo, sí, yo te amo, señor. Y Jesús le dice, apacienta mis ovejas. Y vuelve y le pregunta, tú me amas. Y le dice, pastorea mis ovejas, amén. Césame que Dios no quiere de nosotros palabras. A veces nosotros venimos aquí y adoramos al Señor y levantamos nuestras manos y le damos la gloria al Señor. Pero Dios le está buscando en nosotros más que eso. Son más que palabras. Dios no quiere decir de nosotros lo que yo pueda decir. Dios quiere un servicio de mí. Dios quiere un servicio de ti, hermano. Que no solamente vengas aquí el domingo, el miércoles, a buscarte. Y gloria a Dios porque lo hacemos. Porque es parte de... Pero es que nosotros estemos dispuestos a decir, Dios, aquí está mi vida para tu servicio. Para hacer tu obra. Para cumplir con el llamado que tú tienes conmigo, amén. Porque cada uno de los que estamos aquí tenemos un llamado por Dios, amén. Amén. Pero todos aquí nacimos y vivimos con un propósito. Estamos aquí. Miren, cada uno de ustedes puede marcar la diferencia de afuera. Amén. Todos los jóvenes pueden marcar la diferencia en su escuela. Amén. Yo puedo marcar la diferencia en mi trabajo. Amén. Usted puede marcar la diferencia en su trabajo. Es lo que Dios nos mandó a hacer. A hacer la sal de la tierra. Amén. A darle sabor a esa tierra. Amén. Amén. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a poner nuestras vidas al servicio de Dios? ¿Vamos a rendir nuestras vidas al servicio de Dios? Miren, hermanos, a veces el caminar del cristiano no es fácil. Mucha gente piensa, me convierte y se acabaron los problemas. Y el camino del cristiano no es fácil. Porque nosotros vamos, vivimos en una tierra quizá gobernada por un príncipe. Por el príncipe de las tinieblas. Amén. Y nosotros vamos aquí en contra de la corriente. Y mientras estemos en la tierra vamos a ir nadando en contra de la corriente. Entonces, siempre se nos va a parar el enemigo aquí al frente a decirnos, no. Yo voy a tratar de hacer todo lo posible porque Mari no pase de aquí. Amén. Porque el pastor no pase de aquí. Porque Tomasita no pase de aquí. Porque yo sé que allá está la victoria de ella. Porque yo sé que allá está la calidad. Yo sé que allá está lo que es lo que dice. Amén. Yo sé que yo no voy a parar aquí. Y ella no pasa. Y llama a tu demonio y le dice, párense aquí. Y vamos a tormentarla. Vamos a hacer todo. Y se levanta la familia. Se levanta tu jefe en el trabajo. Se levanta muchos. Dios, para que tú no pases al otro lado. Amén. Pero ¿saben qué? El que está con nosotros es mayor que tú en el mundo. Amén. 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 Que está en mí. Que está en el mundo. Que está en el mundo. Amén. Aleluya. Entonces nosotros cuando vamos caminando y vemos que nosotros tenemos que aprender a discernir. Amén. No. Esa es una obra de Satanás. Esto yo no voy a dejar que me vengan. Y yo me pago en el nombre del Señor. Y yo vengo en contra de todo aquello que se levanta en contra de mi Señor. Y aquí voy yo. Amén. Quítate tú para ponerle yo. Amén. 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 Aleluya. Y esta tiene que ser nuestra actitud. Amén. Gloria a Dios. Y no importa lo que veamos. Tenemos que seguir hacia adelante caminando en el Señor. Amén. Caminando de lo que Él tiene para nosotros. Para que el propósito de Dios se cumpla. Amén. Yo, en mi vida, yo tomé muchas decisiones muy locas cuando era jovencita, de verdad, de las niñas. Fui rebelde, desobediente con mis papás. Y, y...